Si tú has escuchado alguna de las creepypastas o historias de terror que he contado en este canal o en mi canal de YouNow, te habrás dado cuenta de que lo que más me gusta del género es ese giro inesperado que no todas las películas, series o creepypastas tienen. La mayoría se van a lo extraño, ¿no? Tenemos la típica historia del payaso asesino que un día lo hicieron enojar, mató a una familia y escapó por siempre, ¿no? Este es el cliché principal de todas las historias de terror y creepypastas. Sin embargo, cuando estas tienen un giro inesperado es cuando yo las puedo considerar hermosas. Es por eso que el día de hoy te traigo nueve películas de terror que tienen ese hermoso giro inesperado y por ende es menester que tú las veas. Voy a dar un pequeño resumen, no habrán spoilers. Pero antes de comenzar, este canal siempre da bonitos regalos y como es Halloween no será la excepción. Así que voy a dejar un enlace a Twitter para que sigas los pasos y participes en este sorteo de tres bonitas ouijas grandes, tres ouijas pequeñas y una playera del canal totalmente gratis para todo el mundo. El sorteo durará aproximadamente dos semanas. Tienes que seguir todos los pasos que yo te indiqué en el tweet. De otra manera pues no podrás ganarlo. Así que ahora sí comencemos con estas nueve películas hermosas con un giro inesperado. La número nueve me causó algo de conflicto ponerla puesto que su giro inesperado no está tan cañón como las demás que estás por ver posteriormente. Pero vamos a poner a The Lazarus Effect. El efecto Lázaro. Esta película con Olivia Wilde que trata básicamente de la situación de Jesús y Lázaro. Algo así, algo así. Que recuerden que Jesús revivió a Lázaro. Bueno, se trata de encontrar un suero que reviva a los muertos. Pero las cosas se salen de control y podemos ver al final de la película una realidad que no esperábamos. En el puesto número ocho tenemos a la película de señales. Si tú tienes activada la campana de este canal sabrás que hace poco subí un vídeo de una teoría de señales que encaja mucho mejor que con la del hecho de que fuesen extraterrestres. Si tú ves la película basándote en esa teoría que no diré cuál es para que vayan a ver el vídeo. Bueno, entonces todo el contexto de la misma cambia de una manera que yo consideraría uno de los giros más bonitos que existen en toda la historia de las películas de terror. Así que checa esa teoría y luego ve la película de señales y vas a ver cómo todo cambia. En el puesto número siete tenemos un clásico. Un clásico ya de hace algunos años. La película de sexto sentido. Si tú ya la viste, obviamente, obviamente sabes que es una de las películas que tiene ese giro inesperado tan anhelado. Tan anhelado de todos los cinéfilos. Y si tú eres más joven y no la has visto, bueno, te hago un pequeño resumen. Básicamente es de un niño que puede ver fantasmas y la historia se va desenvolviendo hasta tal punto de que te enteras. Mejor vela. En el sexto lugar tenemos a la película de Don't Be Afraid of the Dark. No temas a la oscuridad. ¿Por qué está en el sexto lugar? Bueno, es la historia más real de los supuestos ratoncitos de los dientes. Que en realidad no son ratones de los dientes. Y que los dientecitos que tú le pones cuando se te cae uno no son realmente un regalo, sino una ofrenda. Ahora, vamos a poner el inicio. Vamos a decir nada más el inicio. Inicia con un anciano que tenía un hijo. Y estos ratoncitos de los dientes se lo llevan. Entonces él les da como ofrenda dientes para que se lo regresen. Pero no se lo pueden regresar. ¿Por qué? Al final de la película sabrás. En el quinto lugar tenemos Arrastrame al Infierno, Drug Me to Hell. Ayer en el YouNow estaba preguntando películas de este tipo para hacer memoria. Porque la verdad es que he visto muchísimas, muchísimas películas de terror. Pero encontrar nueve con estos giros se me complicó un poco. Sí, hay películas como El Exorcista que son como icónicas. Pero no hay un giro. Todos sabemos lo que va a pasar y lo que nos espanta es la cara. O en otras películas lo que nos espanta son los Screamers. Yo siempre he dicho, la mejor manera de espantar a alguien es con ese tipo de giros. Que tú pienses que algo va a pasar y de pronto cambie. Y es cuando tu corazón empieza a latir. Porque causó un conflicto. Causó un conflicto en ti. Y eso es precisamente lo que pasa al final de la película de Arrastrame al Infierno. Una chica que lucha contra la maldición de una bruja y hace todo lo posible por no ser llevada al mismo. Posición número 4. La película de The Mist. La niebla. Basada en un libro. Pero esta película comienza con un hombre y su hijo que van simplemente al supermercado. Y de pronto una neblina lo envuelve y empiezan a salir monstruos. ¿De dónde vienen esos monstruos? ¿Qué son esos monstruos? ¿Hay alguna esperanza de sobrevivir contra ellos? Ya lo sabrás si la ves. Obviamente en este top tenía que estar una hermosa película. Que cuando yo la vi y era pequeño la escena de la viejita que posee a la hija me causó mucho miedo. La película de The Others. Los otros con Nicole Kidman. Narra la historia de una madre de familia que tiene a dos niños pequeños. Y contrata a unos sirvientes para que la ayuden en su mansión. Poco a poco empiezan a pasar situaciones sobrenaturales. La niña habla con un tal Víctor. Que es supuestamente su amigo. Entonces la madre no sabe qué hacer hasta que... Ya sabe. Veanla. En segundo lugar tenemos la película de El Cuarto Contacto. Esto es más personal. ¿Por qué? Porque cuando yo vi esa película era mi etapa de tener un conflicto con... Con Dios, ¿no? Con el Creador. Estaba pasando por una etapa de transición de adolescencia a la vida adulta. Vi esa película. Pensé que era real. Después ya vi que es un falso documental. Muchísimas personas creen que la película de El Cuarto Contacto es real. No lo es. Desgraciadamente. O sea, yo sería el más feliz si eso hubiese sido real. Y que de verdad los extraterrestres hubieran llegado. Pero bueno, me voy a la verdad y no a lo que quiero que sea verdad, ¿no? Pero hay una escena en particular. Si tú ya la viste cuando se empieza a levantar de la cama un hombre poseso por un extraterrestre. Que le dicen algo referente a Dios cuando responde. Y finalmente, en el puesto número uno. Mi película de terror favorita. Tiene de todo. Todos los tipos de miedo están en esa película. No nada más son screamers, que sí los hay. No nada más es un monstruo, que es otro tipo de terror. Obviamente, el que también tiene suspenso, que es un tipo de terror. Tiene el monstruo, que es otro tipo de terror. Tiene los screamers, que es el tipo de terror más burdo y absurdo que existe. Pero también tiene ese giro inesperado, que es el terror más hermoso que se puede experimentar. La película de Shitter o Están Entre Nosotros. Esta película narra como el protagonista, que es camarógrafo, empieza a ver que en las fotografías que toma se aparece una especie de fantasma. Poco a poco investiga, investiga qué es ese ser. Y al final... Hermoso. Déjame aquí abajo, en la sección de comentarios, si a ti te gustan esos giros, esos vuelcos perfectos en las películas de terror. O te vas más a los screamers, a las historias que son lineales, que ya sabes absolutamente lo que va a pasar, pero son como interesantes. Me acuerdo que fui a una conferencia en Tampico hace poco y estaban contando sus experiencias paranormales. Y... Todas eran iguales, ¿no? Todas eran... Una vez yo estaba en un lugar y se apareció una persona, seguía a la persona y ya no estaba y después me dijeron que llevaba mucho tiempo muerto. No sé, a mí no me gustan. A mí se me hace... ¿Para qué las cuentas? No sé, ya todos... Es una calca de cualquier otra situación de terror. En fin. Ya sabes, el sorteo mundial de todos estos premios. Si luego te gustó, dale like, compártelo y sobre todo suscríbete a este canal porque cuando lleguemos a 800 mil van a haber muchísimos más premios aquí. Siempre hay premios. Siempre hay premios, incluyendo... Que si ya viene pronto, ya pronto se va a rifar. ¿Vale? Sígueme en mis redes sociales, te lo agradecería muchísimo y por mi parte. Eso sería todo. Yo soy Aigo Yudis Royce y tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un placer.